¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma malicia! ¡Toma guerra! ¡Toma batalla! ¡Abre esa boca! ¡Hay liberación! ¡Hay liberación! ¡Hay liberación! ¡Hay liberación! ¡Hay liberación! ¡Hay liberación! ¡Hay liberación para las almas! ¡Y para muchos del pueblo que están batallando en su vida interna y cristal! ¡Oh gloria a Dios! ¡Una batalla! ¡Abre esa boca! ¡Abra, batalla! ¡Quita batalla! ¡Ay gloria! ¡Aleluya! ¡Ay santo! 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 ¡Hola! ¡El Señor quiere que el pueblo alabe y ellos no quieren! ¡Anda! ¡Si tú no quieres, nosotros vamos a alabar esta noche! ¡Pero el trabajo de Dios se va a seguir haciendo! ¡Y tarraba aquí la ceja! ¡Ey! ¡Fuera la mortandad! ¡Fuera la mortandad espiritual! ¡Es por el sequenar espiritual! ¡Todo sequenar espiritual que se queme! ¡Que se vaya! ¡Todo sequenar espiritual! ¡Todo sequenar espiritual! ¡Tiene que irse! ¡Tiene que irse! ¡Todo sequenar espiritual! ¡En esta noche! ¡Toda mortandad! ¡Empiritual! ¡En el alma de Jesús! ¡Tiene que quemarse! ¡Ay Dios! ¡Abre esa boca! se quema, se quema, se quema, en esta noche, en esta noche, ponte a tu parte, ponte a tu parte, que Cristo viene, abra, solo a la boca, anda, abre esa boca, abre esa boca, abre esa boca, y ahora, ay santo. Venga la zanaya, y siga se moviendo, oh gloria, gracias Espíritu Santo, bata la mano, aleluya. Baje para acá abajo, que allá arriba lo está tocando Espíritu Santo, que es lo que hacen allá arriba, baje para acá abajo, venga, venga para que usted ve, alabase, alabase, como usted puede estar tan lejos, y el señor tocando lo que va allá arriba, levanta la mano a ver, un tamaño, van a salir o no van a salir, sácalo de los callejones, sácalo de las cuevas, sácalo de donde está metido, sácalo de nombre Jesús, sácalo, escucha palabra de Dios, abre el oído, abre el corazón, como alivio del culturero de los hechos, a escuchar palabra de Dios, como cuando está, cuando está, habla y está la palabra, abre el corazón, ahí te toca, te toca, te toca, te toca, te toca en tu casa, te toca el Espíritu Santo, Dios, abasó, alabacanda, el Espíritu Santo, alabame, ay Dios mío, es demasiado amplio, ese huevo donde quiera, él lo saca de la cueva, de los callejones, si quieren ir a sacarlo, escucha palabra de Dios. está rompiendo cadenas levanta la mano y diga aleluya diga adorio a Dios siga adorando al Señor no puede ser que con una vez la gente dice que no siente nada dice que está estático parado y así como que no es hay que estar muy carnal para eso a no servir a Dios esta noche porque hasta los que no son cristianos los impios están sintiendo a Dios levanta la mano y como que el pueblo viste como que no siento, usted está raro usted está raro, usted está raro, alabe a Dios adore, identifíquese esa noche le tengo a usted él es el alabanza a su creador siga acercando a este lugar siga viendo los cielos a nuestro favor trayendo liberación, rompiendo cadenas atando toda fuerza contra el diablo en un recito de la guerra espiritual satánica líbrelo Dios de todas las echanzas del diablo en el nombre de Jesús danos la sabiduría de hacerse a tus palabras toque las almas convenza en esta noche háblanos a través de tus palabras en el nombre de Jesús dale ese aplauso a Jesús dáselo de verdad al Señor Jesús y a su nombre ese lo convida de verdad ese lo convida con vida, con vida diciendo aleluya diciendo gloria a Dios gloria a Dios y a su nombre cuánto dicen amén cuánto dicen amén y a su nombre y a su nombre y a su nombre cuánto dicen amén cuánto dicen amén el aplauso a Cristo y no te asusta da el aplauso a Cristo gloria, gloria, gloria 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 a Dios gracias a la madre y aleluya gloria y al conmigo Dios es bueno Dios es bueno tu presencia es buena santos del Señor en esta noche vamos a ministrar la palabra de Dios con el tema ¿a quién tú estás oyendo? ay papá ¿cuál es el tema en esta noche? ¿cuál es el tema en esta noche? de verdad de verdad pero ¿cuál es? ay santo de verdad ¿cuál es el tema en esta noche hermano? invitamos seguimos invitando a los amigos los vecinos a escuchar la palabra de Dios en esta noche palabra de vida eterna ¿cuál es el tema en esta noche? repítanlo que ellos lo oigan ¿cuál es el tema en esta noche? así es pues santo lleno déselo conmigo y le aplauso a Jesús gloria 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 de Dios amén hermano santo es el Señor en esta noche nos acompaña una hermana de Estados Unidos nuestra hermana Verónica vino para escuchar la palabra de Dios de más cerca amén para acompañarnos amén a escuchar la palabra de Dios ¿cuánto dice gloria a Dios y aleluya? ¿cuánto dice gracias Señor? en esta noche dáselo con vida el aplauso a Cristo bien que adoramos gracias adiós la gloria cubre nuestro hogar en nuestra casa hasta los demonios de freda toda malicia usa el Espíritu Santo en la ciencia y el conocimiento y la sabiduría de su palabra y el de nuevo para hablar de ella y convenza a las almas en esta noche para salvación ¿cuál es el tema en esta noche? a quien gloria al nombre del Señor hemos leído la palabra de Dios en esta noche gloria al Señor en el Evangelio de Lucas Santo es el Señor capítulo 9 verso 28 en adelante en el cual encontramos una historia gloria al nombre del Señor algo muy importante de todas las cosas del Señor que tienen que ver en la vida hermano otra cosa más importante ¿cuánto dice gloria a Dios? y nos encontramos con un episodio en cual la gente le llama gloria al nombre del Señor lo que es el monte de la transfiguración o la transfiguración de Cristo ¿cuánto están aquí? y en este capítulo 9 gloria al nombre del Señor del Evangelio de Lucas verso 28 en adelante encontramos que llegó el momento en el que el Señor Jesús va subiendo a este monte y una vez que sube gloria al nombre del Señor agarra a sus discípulos ¿cuánto están aquí? agarra a Pedro oh santo es el Señor a Jacobo y a Juan como de costumbre ¿cuánto dice gloria a Dios y aleluya? y dice la Biblia que Él los toma y los lleva al monte y una vez que sube gloria al nombre del Señor alabándose a Dios empieza el Señor ahí en la presencia a manifestarse yo siento Dios en esta hora y comienza el nombre del Señor a ver un cambio en Él que no era normal ellos ver a como Juan y Pedro caminaban con el Señor y estaban acostumbrales a ver la ropa normal gloria al Señor del color normal que hay en la tierra pero llega un momento que la Biblia redacta que los vestidos del Señor cambiaron a un blanco resplandeciente ¿cuántos están aquí? gloria a Dios y dice que cuando cambió los vestidos cambiaron a un blanco resplandeciente dice claramente que aparecieron dos personajes gloria a Dios que comenzaron a hablar con el Maestro con nuestro Señor Jesús y dice que apareció nuestro hermano Moisés y Elías el profeta y dice que hablaban y de lo que hablaban dice ahí de su partida de su entrada que iba a tener a Jerusalén gloria al Señor del padecimiento que iba a tener allá yo siento Dios en esta hora la Biblia habla claramente gloria al nombre del Señor que cuando Él está ahí ellos se maravillan de ver el desplandecimiento que tienen los vestidos del Señor cambió del momento aturando el mar a un blanco que él parece gloria al Señor que ellos nunca lo habían visto en la tierra ¿cuánto dice gloria a Dios? aleluya seguramente ellos entendieron que estaban teniendo visiones espirituales no cualquiera tanto porque el Señor empieza a cambiar su ropa y no solamente eso sino que dice la Biblia que apareció Moisés y Elías santos del Señor no es que los muertos salen ¿cuánto dice gloria a Dios? sino que Dios ha dicho una palabra y el Señor Jesús le dijo y Jesús nuestro Señor dijo que Dios no es Dios de muertos sino de vivos hasta la madre diga gloria dijo al nombre escrito sea la gloria esto es un episodio que es de mucho para las personas es como de como de de mucho indagar o no es el nombre del Señor o de mucha controversia ¿por qué dice la Biblia que aparece Moisés y Elías? bueno la Biblia dice que ellos no aparecieron yo de ahí ya yo no tengo que decir más nada y dice que hablaban con el Señor alabado sea el nombre del Señor ahora bien dentro de estos dos personajes que aparecen hablando con el Señor los cuales ya son tres o con el nombre o con el nombre del Señor está ahí mano o con el Señor si usted no lo entiende así tiene que entender o con el Señor el hermano Moisés como representando la ley la Torah ¿cuánto dice el hermano Elías? representando a los profetas o con el Señor dos periodos de historia que pasó sobre el pueblo de Israel en aquel entonces aleluya una manifestación de la ley divina de Dios y otro tiempo donde la era de los profetas se levantó para reprender al diablo de esa boca y diga gloria para reprender la idolatría a David para hablar de la verdad de Dios y profetizar de los venideros levanta los valles y diga aleluya al nombre de Cristo la mía dice que cuando ellos hablaban con el Señor Pedro Santo Dios siempre Pedro tenía esta forma como que siempre se estaba fijando en las cosas como que no eran normales en los episodios que pasaban como que eran algo espiritual y palabras en ocasiones que se decían profundas siempre el padre le tenía la mente y el entendimiento Pedro abierto para entender las cosas espiritual porque el creyente no puede ser una persona como decimos los dominicanos no puede ser un tapao alaba a Dios y mueve y si usted tiene el problema y el entendimiento ore para que Dios se lo abra alaba y que cuando Dios hable y que cuando Dios va a ministres y que cuando Dios va a hacer manifiesto usted no esté haciéndole la guerra al predicador ¿a dónde está la iglesia? usted no le esté haciendo la guerra al que está ministrando Dios sino que usted sea parte de los que ayudan alaba que usted no le hace la guerra porque hay gente que de esto quiere borcarle aquí esto pasa el gato y esto no es de gato esto es de palabra de Dios hable ese aplauso a Cristo y le aleluya al nombre de Cristo ¿cuánto dice gloria a Dios? el apóstol Pedro dijo en una ocasión que la escritura no es de interpretación privada aleluya como no es de interpretación privada está abierta para todo el mundo así que si usted no quiere asimilar la revelación de Dios es su voluntad y usted quiere irse más para allá y quiere dudar de lo que Dios es un problema con Dios alaba los humildes los que han entendido que Dios revela los escritos para ser libres por la palabra y limpios aleluya recibirán presencia de Dios liberación y salvación dáselo conmigo el aplauso y digo a Dios y a su nombre y dice claramente la escritura que ellos aparecen hablando con el Señor y le hablan de la partida del momento que tiene que hacer su entrada a Jerusalén y dice claramente que el hermano Pedro cuando los vio a ellos tres hablando y esta manifestación de la presencia de Dios bajo esta nube yo siento a Dios que cambió los vestidos del Señor y dice que fueron blancos como un blanco hermano que no había normal en la tierra él sabe que pasó algo espiritual grande y oye lo que dice el hermano Pedro le dice Señor bueno para nosotros que estemos aquí oye tú estás bueno aquí lo que le está diciendo este monte acá arriba como que está mejor que allá abajo alaba y aquí es que está en la presencia de Dios que le voy a entrar y percibir las cosas espirituales quiere salir alaba aleluya la gloria de donde Dios me entró y yo no quiero salir más alaba santo Dios aleluya oye siento su presencia a donde Dios te entró aleluya no procure salir sino procura querer estar alaba aunque lo que tú digas como que no se entienda al nombre de Cristo estoy militando con el tema a quien tú estás oyendo cuanto dice el hombre a Dios y le dice el hermano Pedro aleluya nuestro Señor le dice bueno pues nosotros que estemos aquí viendo esto esto no lo está mirando cualquiera de allá abajo eso es lo que le quiere decir hagamos tres ramadas tres chozas vamos a tres chozas tres ramadas Señor el poque a poder lo está diciendo vamos a quedarnos aquí que toque a jugar gloria a Dios escuchen con cuidado cuando dice gloria a Dios y dice la vida que cuando él dijo esto dijo vamos a hacer una para el día una para Moisés y una para ti alaba a Dios y muere aleluya pero la voluntad del Padre no era que hiciera tres ramadas allá arriba y que se quede con esa presencia y esa alaba a Dios alaba a Dios y muere y esa experiencia allá arriba la voluntad del Padre es que ellos entiendan que en cosas espirituales van para allá de la física que usted ve se va hasta la madre y diga aleluya al nombre de Cristo y dice la vida que cuando él dijo esto vamos a hacer tres ramadas una para Moisés una para Elías y una para ti y dice que inmediatamente vino una nube y lo descubrió y cuando él está terminando los palabras de decir dice que se escuchó una voz de la nube que dijo este mi hijo amado a él oír ¿cuánto dice en gloria a Dios? ¿qué abuelo que dijo la nube? este es mi hijo amado a él a él el Padre le está hablando en medio de la nube yo siento presencia de Dios y le está diciendo a todos los que están ahí con él yo siento a Dios y a esta hora a todos los que están cerquitos alaba a Dios y fue ahora le está diciendo en un tiempo oyeron a Morse levanta la mano y diga gloria a Dios en un tiempo oyeron a Morse en otro tiempo oyeron a Elías pero ahora me oye a mi hijo levanta la mano y diga saba reba con la pasada pero ahora yo te oye lo siento a Dios en esta noche a él 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 que quiere coger los pecadores los existeros los brujos los dolores alaba a Dios y mueve la paz y falta alaba a Dios y aleluya como que usted no siente presencia de Dios parece gloria a Dios este es mi hijo amado a él a él es que vamos a oír ahora y que algo te quiero decir predicando que esta vida es decir reporte a Dios en esta campaña y en esta noche que el que no escucha la palabra de Cristo para ser solo se va a aportar hasta la mano que siento a Dios dice la Biblia que no hay otro nombre de bajo del cielo y de la tierra por el cuerpo vamos a alzarnos alaba lo que yo siento que se está moviendo aquí la basura la basura no hay otro nombre de bajo del cielo de la tierra no existe hombre aquello más que oigan es a Jesús aleluya 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 no sabes por qué el mundo está en la confusión que está porque el mundo está oyendo demasiadas voces y la voz de la verdad no la quieren y el Señor Jesús dijo por 14 6 bajo la onda que vio al Padre que ahora se lo enviaron vinieron por algunos vinieron mucho antes que aleluya gloria a Dios enviaron por el Padre y en otras ocasiones vinieron falsos y el Padre habló más claro ahora para que nadie tenga excusa y dijo este es mi robado este es el que yo envié a él que hay que oír aleluya ya se lo convitan a los grandes y a su nombre a él o a él y el mundo está bajo la confusión que está porque está oyendo demasiadas voces voces de falsas religiones haz de esa voz que no le tome todo el pánico que va por el chá de falsas religiones que salen en casa y te dicen que el infierno no existe oye si el infierno no existe para que entonces tú estás aquí en esta tierra y para que te mueres alabó Dios y mueve el alma que sale en el cuerpo tiene dos lugares o va un descanso si se repitió a Cristo o va un lugar de tormento y Jesús dijo allí está el lloro y a tu vir debiente a él que hay que oír gloria gloria pasa la maldita gloria gloria si ustedes no es que creen que hay que dar el mensaje de agua de azúcar este mundo no está para el mensaje de agua de azúcar gloria a Dios hay que darle claro gloria a Dios Jesús dijo una palabra si ustedes no escuchan mi palabra en sus pecados moriréis gloria 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 cuando hablo que en sus pecados moriréis está diciendo estarán excluidos apartados de Dios en la ausencia del creador para siempre en un lago de fuego que arde gloria 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 vamos a ver ¿qué es que tú estás oyendo? ¿qué religión es la que te gusta oír? los mormones que van casa por casa con la mochilita y ellos dicen que el límite para donde tener cuatro mujeres gloria 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 vamos a predicar clara cero paños con pata y agua de azúcar al mundo hay que darle la verdad pero levanta tu mano y no le da la guerra y aleluya a quien que tú estás oyendo y espíritu santo claro al papa francisco aleluya 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 a esos que te gustóis no ocurre más o que bajó el espíritu santo me dijo dile que si es al papa que quiere caer porque muchas veces el hombre de la tierra le gusta oír lo que le conviene como a ellos le gusta la roja le gusta su catolicismo bebe bebe fuma entróñate ay Dios mío prostituyete acuérdate con hombres con muchos con mujeres baila fuma aleluya aleluya siento como gente evangélico como que están como tumbados y ya me van a empezar la lengua y no en el espíritu levanta la madre y aleluya esta pedicadora vino a hablar de religiones cójalo como usted quiera usted es demasiado rebelde Dios le ha mandado demasiadas palabras el señor Jesús te ha mandado demasiadas profetas evangelistas misioneros al mundo hablan de paz del alma y todo lo que hay oír y el padre dijo que aquí se quiere salvar ir a la salvación alaba lo que yo siento presencia de Dios a las cosas que vamos a oír lo siento presencia se apagó lo que se siente se siente vivo a vida él quiere que se le diga la verdad alaba, 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 alaba así mismo que requiera su hallada aleluya mira como el espíritu santo sople y se mueve en los creyentes que le gusta la verdad él da la salvaje alaba, alaba, alaba adora a Dios adora al Señor es que hay que oír al Cristo a quien tú estás soñando ese es el tema esa crista mía le va a suerte a los cantos él ha salvo ánimo a los amasaios esa crista que vamos a escuchar lo vamos a ir a vos de más religiones de más sobrevigadores de más sobrevigadores esta vez es la verdad de Cristo mate gloria basta y se le pregunta la gloria a Dios que es pie gloria que es gloria que es gloria que es gloria que es tú estás soñando gloria a Dios porque así sea bueno te está hablando en contra de religiones cogelo como tú quieras rebelde yo no estoy en contra de los seres humanos estamos en contra del sistema del pecado que nos lleva al infierno por no querer escuchar la voz de Jesús predicadora y como yo me voy a ir a morir a Jesús pero ya él te está hablando pero usted que está predicando pero yo te estoy diciendo lo que dice en sus palabras yo estoy repitiendo lo que dice el Padre dijo este mismo amado este es el verdadero este es el real este es el que te gusta todos esperando a él es el que vaya a escuchar si quiere estar salvo porque es muy bueno querer salvarse oyendo lo que te da la gana como decimos los dominicanos crudos es muy bueno quererse salvar oyendo lo que yo quiera las bocinas que me complazca las voces religiones que me gusten hasta estar en el evangelio oyendo los predicadores que me mueven el tajo la carne y no la verdad de Dios así si cualquiera se salva así si cualquiera se salva pero en la carne te va a salvar a ver si a vos que diga lo de Dios es la verdad de Cristo que es coir hay que romper con el pecado hay que romper con la prostitución con la hechicería con la mujería con la maldad con la iniquidad hay que romper con la droga a ver si a vos que diga lo de Dios y dentro de mañana hay que romper con la carnalidad hay que romper con la mortalidad hay que romper con la potasía también que le se aplauso a Jesús de eso es lo que es rey de las voces no porque es un solo Dios si hay un verdadero Dios pero hay muchos dioses del diablo que se lo reprendan porque unos demonios que se escondan con un nombre y te mandan a ti que tienes que prender una vela roja morada, amarilla, negra que el Señor reprenda verde y de todos los colores unos pañuelos y agarrate un pan bien viejo y enganchado en la casa y un pedazo de sábila casi cayéndose de seca ¿dónde está la iglesia? un demonio que se disfrace con esos nombres yo siento bien esta vez tú me vas a decir a mí que eso es un Dios eso puede llamarse un Dios para ti pero son falsos hay poder hay poder ¿por qué? sí, espíritu santo ¿para qué dicen esto? lo siento aquí que tienen morado y no oye para que la madre diga aleluya tienen morado y no oye manos tienen los palpas pies tienen los palpas la madre se mueve porque siento bien esta hora a la mano a la mano a la mano tienen morado la risa tiene la mano y yo digo que son por flores que hay que limpiar hay que lavado hay que aburrar a esta valla hay que sacudirlos hay que aburrar porque no sirven con boca y no habla a mí déjate con Jesús que de él no hay silueta dijo Moise oye Israel cuídate de de idolatrar de la idolatría cuídate de hacer imagen que de Jehová no hay silueta no hay imagen cuando dice que no hay silueta es nada que tú puedas si tú ves algo de Dios es porque te abro lo soy espiritual si no lo ven nada de él no hay silueta no hay imagen no hay nada cuídate de caer de idolatría cuídate de hacer imagen porque nuestro Dios que es el verdadero que dijo que a su hijo es el que va a morir porque fue el que dio su sangre aquí ningún demonio dio sangre por nadie va a probar mi que no de Dios los demonios lo que te echan es un agua de hedionda hay donde está la iglesia con tierra del cementerio viene de hedionda y vaso de huerta por río o yo siento a Dios aleluya mi alma la va a jiloma al nombre de Cristo gloria ¿cuánto dicen odio a Dios? gloria sí porque hay gente que no le gusta ¿qué usted quiere? que esa es la religión oficial del mundo le llama la religión tradicional le llama gloria broma porque ella es la que celebra todo gloria celebra el día de la madre el día del padre el día del secretario todos los días hasta el día de los pájaros el 14 de febrero el día de los pajarracos con nombre de San Valentín que San Valentín es que el único santo y verdadero dice la Biblia es Jesucristo y los que se guarden en santidad hasta la madre diga gloria los que vivan para él a su nombre a nombre de Cristo la iglesia tradicional y todas las religiones van a celebrar hasta llegar ahora y los evangélicos que no se sacuden de esas fiestas paganas van a celebrar el pavo la noche buena y van a celebrar el choncho fue el conocimiento del padre ay 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 que fue Dios mío bueno como que estoy en problema con gente dale para allá dale para allá igualado aunque sea pasivo y alegría gloria 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 porque la iglesia tradicional que quieren que sea ella que la oigan ella ha dicho durante mucho tiempo que Jesús nació en diciembre y el 25 oye que mentira y si usted no sabe que mentira que es lo que usted hace celebrando con la iglesia católica que celebramos el día del nacimiento de Cristo el señor me dijo dile a la multitud y dile al mundo que porque si ellos dicen que celebra mi nacimiento no celebra de que ya soy grande y mando a los hombres a repetir su pecado es muy bueno celebrar al niño porque el niño no re grande levanta la mano y le doy a Dios exhala alaba y ama el chaceta lo imagino el niño no volaste no re grande no te ríes cualquiera le sirve un niño y lo amara todos los años sirve y este grande alaba a Dios si puede yo siento a Dios alaba alaba sirve al grande a Jesús que este grande Dios y mando campaña diciendo oh gloria a Dios que ahora que estoy para ser salvo oh gloria nunca crece ese niño al nombre de Cristo pero como la mayoría lo que oyen en la iglesia tradicional no porque yo creo en Dios es un solo Dios un solo Dios verdadero y muchos Dioses falsos como este decía hoy y al Dios verdadero a que servimos porque de él no hay imagen no hay silueta pero existe y esta es real que yo lo siento ahora mismo como fuego y como río de agua viva porque Jesús dijo alaba lo siento a Dios en esta hora porque el Padre dijo claramente que a él es que hay que oír y Jesús dijo claramente en el Evangelio de Juan capítulo 4 que el que cree en él como dice la Escritura en la misma manera el que cree en él como dice la Escritura como dice la verdad como dice el principio correrá dentro de él río y agua viva será una fuente que salta alaba Dios si puede esa vaya soja ay Dios mío una fuente que salta para la vida eterna y María porque hay gente que dice que cree en Jesús pero a su manera yo creo en Jesús es el Hijo de Dios ven arrepiéntete entonces vamos a orarte esta noche porque hay gente que se le hace difícil servir un Dios que no se ve pero es mejor servirle a nuestro Padre creador que no se ve servirle a nuestro Señor eso que no se ve a ojos físicos pero en el corazón lo vemos todos los días pero yo lo veo cada rato en el corazón ay y por qué ¿cómo que usted lo ve? ay y cómo digo que no lo siento ay Dios mío es que Él dijo que Él le da vida a los hombres levanta la mano y diga no es Dios Él dijo mis paganos son espíritus y son vivas la carne por el alma aprovecha y el que Jesús la ama yo siento bien en estas horas y el que acepta Jesús la verdad su corazón lo ve por fe todos los días está sintiendo su presencia con gloria aleluya aleluya su nombre este persona terminando con el tema ¿quién tú estás oyendo? porque el problema del ser humano es en el oído que está ¿cuánto dicen gloria a Dios? porque la Biblia dice que el ser humano puede abrir su oído así como su corazón como también lo puede cerrar la Biblia dice que llegaban ocasiones que Dios le hablaba al pueblo de Israel y Dios le decía pero cerraste a tu oído mis palabras yo puedo estar predicando en esta noche pero no quiero decir que todo el mundo que está oyendo ni todos los evangélicos que están aquí les está gustando el remazo porque yo me metí un tema profundo que hablé de las tradiciones que se dieron a la iglesia porque oiga lo que voy a decir el evangélico que está aquí si usted celebra todo lo que celebra la iglesia pagada tradicional usted no está oyendo a Jesús usted está oyendo la iglesia católica no, no, no me coja pique no, no me ponga cara ni te encherme como dice Sabrina la voy a decir puede está en serio si usted hace todo lo que le dice la iglesia católica usted no está oyendo a Jesús usted está oyendo al catolicismo pero di aleluya aunque sea el pan nombre de Cristo no hay otro tiempo de comer pavo más raro pollo asado no hay otro tiempo porque usted tiene que entrar con los demonios de glotonería a estar en una fiesta pagada donde la comida tiene y se aprovecha que la voz habiendo tanta hambre alaba todo porque te dijera que supuestamente un Jesús nació oye escucha con cuidado un Jesús nació en 25 un Jesús en Dios y ese supuesto Jesús nació en 25 se llama tabú ese aquí es el capítulo 8 mata la madre y diga no yo voy a decir otra cosa ven entra se entra esa mujer y mira como la mujer es necha en el tabú como a mi no me da abominación esto como no voy a castigar porque cambiaron la gloria del Dios verdadero por aquellos que no adiós la misma aleluya sea su nombre gloria cuántos dicen gloria a Dios gloria a Dios aquí el puestazo lleno da ese aplauso a Cristo gloria y por qué usted habla tanto del que actualizamos porque ese es el sistema que más gente ha llevado al infierno así es cuando tú le preguntas a un brujo ¿de qué religión tú eres? católico pregúntale a un homocesor ¿de qué religión tú eres? católico ahora le llena y ¿de qué religión eres? católico y voy los domingos a la iglesia y como la hostia pregúntale a un homocesor aleluya pregúntale a un dueño a los puntos de verdad ¿de qué religión usted es? católico vete y pregúntale a un brujo que de qué religión y él te va a decir bien católico claro que bien católico porque para una persona ser brujo oye siempre bien esta hora y levantar o levantar el sacerdote tiene que echarle a cobertismo en el cerebro porque se le estuvo el olemario así cualquiera le sirve el católicismo ay pero mira que seriedad es que usted no le gusta el sacerdote y por no querer oír la verdad de Jesús entonces viene un espíritu y una conducción que lo hace creer a la mentira y se pierden a quien tú estás soñando al poco Francisco que el señor reprenda que no solamente autorizó a la iglesia el matrimonio de los gays o de los homosexuales porque esa es la palabra cruda verdadera la palabra gay es algo más significado es pájaro pájaro y pájara y la vida le llama a los que se echan con barrenes no alaba 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 al nombre de Cristo no solamente autorizó esto cuando dice gloria a Dios estoy hablando claro aquí en esta comunidad para que defiende porque el señor dice donde leímos la palabra para predicar dice claramente el padre en una nube cuando habló este es mi hijo moro a él es que va a goír alaba a Dios si puede y si usted no lo oye usted corre peligro de perdarse en el infierno y él no solamente autorizó este matrimonio sino que oye lo que dijo públicamente en un video que la Biblia hay que cambiarla que esa Biblia está obsoleta que esa es una Biblia más moderna oye pero si tú no despiertas para salvarte porque tú no quieres gloria a Dios gloria a Dios pura vacata la vacina gloria a Dios gloria a que ese a que ese papa tiene un demonio del rango del infierno muy profundo porque el que quiera bonificar la palabra de Dios no le bastó con lo que hizo desde el principio querer esconder la verdad de Dios en el idioma latín que nadie lea que nadie saballa entienda lo que dice la palabra oh gloria a Dios sino que lo que tenemos por misericordia de Dios ahora también lo quiere cambiar ese es el diablo del señor de Puebla gloria a Dios gloria a Gustavigo una vida más moderna más obvificada según él porque ese está muy obsoleta porque todo el tiempo el diablo se va a rebelar contra lo que es antiguo y por lo que guarda los principios de Dios por eso la iglesia no se puede dormir con la doctrina alabe y no te pongas guapo en esta noche ha besado aquella gloria a Dios alaba todo el tiempo que Dios va a conducir a las almas y a su pueblo a los principios a la verdad de Dios alaba a Dios sin carne dáselo comida el aplauso a Cristo dáselo y a su nombre al nombre de Cristo gloria y esa vida para ellos dicen que están muy obsoletas que esa vida ya eso no oye como él dice que no sirve en pocas palabras está diciendo al señor Jesús que no sirve oye pero si usted no despierta como un demonio así se convierte a gente que usted no quiere con razón el padre dijo a Jesús es que me van a oír porque él sabe que si van a levantar muchas falsas religiones yo siento Dios en esta hora religiones que dirían que el hicieron así que van para mal y alabia Dios religiones que van a querer cambiar la Biblia religiones que van a querer cambiar la procedencia de Dios los principios los mandamientos yo siento Dios en esta hora que van a querer cambiar la verdad de Dios alaba pero la Biblia dice este es el mandamiento al oír a los musulmanes al corón así sea bueno sea un religioso y te levanta mujer y aquí no le gustaría una religión así y supuestamente son diala adá diala de Dios ese es el problema que tiene la humanidad que el señor Jesús dijo claramente que su palabra es espíritu y vida y la carne para nada aprovecha y todo el que quiere ir al cielo todo el que se queda a salvar todo el que crea que va a ir a un lugar de descanso la carne se equivocó alaba a Dios si puede la Biblia dice en el reo alaba alaba yo siento que hoy esta noche alaba a Dios si puede seguir la paz con todo y la santidad sin la plan nadie me da alaba a Dios oh gloria en el reo en el reo 8 dice Jesucristo es el mismo va a estar el malditorio Dios esas palabras vienen de ese espíritu mismo alaba los hijos del escritor habló de parte de él y dijo Jesucristo es el mismo va a estar amado adónde está la iglesia tan gloria ay santo es el mismo ayer hoy y por los siglos dale ese aplauso conmigo a quien tú estás oyendo el nombre de Cristo entonces dice ese demonio en él en el papa dice que la vida está obsoleta está muy antigua claro porque la vida que tú y yo tenemos por lo menos la escrito que Dios permitió que nos llegue para recibir a Jesús y ser salvo que agradecemos a Dios porque ese fue que nos llegó y creímos hasta el punto que mira donde estamos alabando a Dios y diciendo a la lucha y los demonios para afuera y el padre dijo a Jesús es que le conviene escuchar porque el único nombre que respeta a los demonios es a Jesús si usted quiere estar sano ese que nombre Jesús diga gloria a Dios si usted quiere estar libre ese que nombre palabra palabra si puede aleluya usted quiere estar libre a la chavalla aquí los ojos dicen el nombre de Jesús usted quiere estar salvo todo Jesús te salva a quien tú estás oyendo cuál es la religión que te gusta que le gusta a tu carne y para tú creerte que te puede salvar la vida dice que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos y dice la carta de los hebreos dice que Jesucristo vino una sola vez una sola vez a que vino dice que una sola vez vino por los pecadores y vino a sí mismo en semejanza de carne de pecado cuando dice gloria a Dios y dice claramente la palabra de la carta de los hebreos que cuando él venga aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado alabó a Dios si puede para salvar a los que les pasa si usted quiere tan salvo tiene que arrepentirse a Jesús mata la mano y diga gloria a Dios si usted quiere salve tiene que arrepentirse a Jesús alabó a Dios por segunda vez padecerá para buscar a los que lo esperan ¿qué quiere decir el escritor? de parte de Dios son palabras de Jesús por su espíritu cuando dice gloria a Dios que ya el Señor vino entregó su sangre su cuerpo lo puso por todos los pecadores por todos nosotros pero cuando él venga él no viene como la primera vez la primera vez vino a morir por la humanidad él vino a morir por ti y por mí él vino a morir por el exicero por el agorero él vino a morir por el santero por la prostituta él vino a morir por toda la gente que tiene su clase de pecado él vino a dar su sangre él vino a revivirlo que significa rescate a rescatarlo porque íbamos rumbo al infierno si el Señor vino a venir a rescatar los tiempos tal vez yo lo estuviera predicando ay Dios mío yo te agradezco por llamarme y tenerme aquí alzada predicando esta noche donde está la iglesia que agradece tal vez tuvieramos que el invierno ardiendo de mala manera por arriba y por abajo candela como la respa y él tuvo misericordia por eso nosotros como cristianos no podemos tener doble vida no se me ponga serio usted no puede vivir como un carnú en la iglesia y en el barrio usted es diferente a los carnales usted es un siervo de Dios usted es una sierva de Dios y no cualquier siervo ni sierva va a estar mal y en una tiene que ser la santidad por tanto y por fuera Cristo viene porque usted va rumbo al infierno y yo también y él los rescato a su nombre cuando dice gloria a Dios cuando él venga viene por segunda vez y le hace uno del pecado a salvarlo a rescatarlo a llevarnos con él cuya venida está cerca el padre dijo este es el hijo amado deben escuchar y en las palabras que él dio el hijo de Mateo 24 que como el relámpago sale del oriente y se muestra el accidente así será la venida del hijo del hombre la venida de él y dice claramente la Biblia que será como un abrir y cerrar los ojos a los vidales trompetas entonces por esas palabras de Jesús hay que convertirse a tiempo hay que repetirse hay que escucharle para salvación porque tú y yo estamos aquí pero no sabemos a qué hora puede venir y el padre dio un mandato dijo este hijo amado a él es que va a escuchar y él fue tan bueno de las palabras que habló que nos advirtió de las señales que dirían que vienen señales que el mundo ignoran y como el padre dijo este hijo amado a él ahí él dijo mi venida será como en los días de Noé en los días de Noé dice la vida que la maldad era grande en la tierra hasta el punto que el hombre hizo volver el corazón a Dios por haberlo creado y dijo yo me duele mi corazón me duele haber creado el hombre me arrepiento me arrepiento de haber hecho el hombre en la tierra y el señor Jesús dijo que cuando él venga una señal de que anunciaría su venida en los días de Noé la maldad el pecado la bebida que está a todo hogar está aquí la iglesia está aquí la gente escuchando yo siento en esta hora él dijo será como en los días de Noé y Jesús dijo y los días de Noé tenían este retalle que no lo dice Génesis estaban comiendo bebiendo bailando casándose dándose en casamiento yo siento en esta hora plantando edificando hasta que Noé fue en el arca o yo siento en esta hora y no entendieron se cerró la puerta y vino el desnudio y se lo llevó a todos así acontecerá dice Cristo con esta generación a su nombre y como yo no quiero que me encuentre desprevenida estoy prestando atención oído a lo que él dijo todo lo que él dice yo le tengo atención y cada vez que yo pase por un colmadón yo digo viene el Señor y la gente chupando y hueliendo droga y eso huele y huele y huele y hueliendo y fumando y juzga y cinco mangueras le juzga una perversión del demonio y escuchen con cuidado esto es tan terrible que los vianos es que él dijo que comían bebían que por donde quiera tú te encuentras como una picalonga no me entiendes Samuel lo entiendes porque es que todos nos llegan a ver hay pecado no estoy diciendo que es pecado es que esas son señales a donde quiera tiene que haber un pueblo caliente nadie alaba y dice gloria a donde quiera tiene que haber un albergue una picalonga alaba al lado un gris de bebida bebiendo cerveza robo lavagallo y al final gastándose de picalonga oh santo que mente van a tener para decir que Cristo viene dale un aplauso a Cristo y aleluya y a su nombre estoy ministrando la palabra de Dios con el tema a quien tú estás oyendo al nombre de Cristo al vecino que te dice no te conviertes que te vamos a poner loco al compañero de trabajo y tú vas a lo agarico loco al esposo cuidado si te conviertes que te mato siguete llevando y oyendo esas voces que no hay peor muerte que la que da ahora el nombre del Señor el Padre cuando te quita el aliento de vida si te fuiste sin Cristo tu alma naciste bebada en la tierra tu alma se perdió ahora dice que se quiere convertir tú vas a ver que se va a poner loco y a vocear donde quiera a mí déjeme que vocee déjeme que se me vaya la lengua diciendo que esa Jesús que es coír para ser salvo esa Jesús que es coír para ser libre esa Jesús que es coír para ser sano y a su nombre entonces el Señor Jesús dijo porque el Padre fue el que dijo óiganlo a él él va a decir todo cómo va a ser la salvación cómo será el rescate cómo será la venida lo último y él habló en Mateo 24 de su venida del fin del siglo porque esta gente dice a diario por las voces que han oído de falsas religiones y de gente que han estado endemoniados hablando diciendo que todo el que se muere para el que se muere es que se acabó el mundo y eso no está en la vida ¿cuánto dice no de Dios? ni que el mundo se acaba para que se muere ajá sigue llevándole el catolicismo mentiroso que el mundo se acaba para que se muere óiganme bien el mundo se va a acabar quiera usted lo quiera escuche usted no lo escuche la palabra de Cristo él dijo mi venida estas son las señales yo siento bien esta hora y también del fin del siglo a su nombre gloria ¿cuánto dice gloria a Dios? gloria a Dios y la saca porque esto es una señal y él dijo mi venida no solamente como Dios es el deserveno carnal que hasta el punto que ha respaldo está dentro de la iglesia todo el mundo quiere casamiento y quiere el odio pero no todo el mundo quiere un militar y para la verdad gloria ay María que seriedad aleluya ah pero estas predicadoras extrañas es pecado casarse no pero son señales de la venida de Cristo y por el descuido de muchos que la mayoría de los que aparecían antes de la iglesia orando ayudando los matustinos se han soltado los matustinos el ayuno la nación la comunión los montes de oración los posentos altos de oración han soltado el congregarse con amor por las redes sociales 24 horas eso le está alimentando la carnalidad y se están desenfrenando y casándose antes del tiempo y con las personas equivocadas aleluya levante la mano y alabe y es la seriedad aleluya aleluya porque fue Jesús diga conmigo son palabras de Jesús el juez que dijo que había un desenfreno hasta en el casamiento el dijo estarán casándose y dándose en casamiento y como en los días de los pájaros en la noticia pájaros en el programa pájaros en el trabajo pájaros en los barrios y gente que están tapados pero casi ya no van a sacar la pluma porque es que tiene que cumplirse la palabra y esto está provocando que la iglesia que el señor reprenda oiga bien el tradicional del mundo del catolicismo del Vaticano le apruebe su ley de matrimonio porque la gente le gusta a los pájaros hay gente que le gusta no a la mujer le gusta a los hombres mira, mira, mira es un demonio tiene que ser libre son señales y Jesús lo vio esto no sabía que yo estaría cerca como en los días de los como en los días de los y dicen que en los días de los el señor Jesús dijo claramente que también estaba engasándose oiga bien que estaba plantando edificando corriendo y bebiendo porque no solamente tenía pajalería los que trajo el fuego y azúcar en el cielo el odio de Noé el juicio fue con agua por lo menos la gente se ahogó y la pasó un poco más suave ese ríe pero esto es serio pero cuando venga el juicio de ahora decretado yo siento que en esta hora dicho por el mismo señor odiándolo a Dios a quien no está soñando en esta noche hay que escuchar rápido la voz de Jesús hay que escuchar rápido las prácticas de Jesús hay que escuchar rápido la palabra de Jesús antes que se apague a nombre de Cristo y él dijo claramente hasta que cayó fuego del cielo y lo consumió y así mismo será para esta generación en aquel tiempo destruyeron con agua pero los puestos pero dice la segunda carta capítulo 3 dice los elementos ardiendo serán desechos pero antes de dice que habrán burladores que dirán donde está la promesa de su venimiento de la llegada de su Mesías de que lo van a rescatar tanto que dice que Cristo viene eso es lo que nos van a decir los burladores y no vienen a darles gracias que no ha venido todavía porque en la foto el Pedro dice que si no ha venido todavía porque paciente para con nosotros alábanos si puede no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos alábanos si puede estoy terminando casi ya aquí es tú estás oyendo entonces vino un diluvio que destruyó aquella generación malvada que dice que los designios designios que tiene que ver con deseos los designios del corazón del hombre todo lo que le inclinaba era lo malo como está la gente hoy en día hay gente que tú no le puedes mencionar su droga a ellos les gusta su droga no les puedes hablar en contra de los matrimonios homosexuales porque a ellos les gusta eso no les puedes hablar en contra de que la Biblia dice que los borrachos no le hablan en contra de su borrachada pero la Biblia que lo dice cuando dice el nombre de Dios y él le dijo a nuestros hermanos hoy en Apocalipsis hoy aquí yo vengo pronto y mi galardón convivo para recompensar a cada uno según ya su obra pero los perros estarán fuera los idólatos estarán fuera los hechiceros estarán fuera vamos a los inmuebles vamos a Dios los que aman y hacen mentiras estarán fuera los efeminados que se echan con valores estarán fuera dale ese aplauso a Jesús gracias aleluya aleluya y a su nombre y dice claramente la palabra el apóstol pero no ha venido porque el paciente va con nosotros no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento y después que la gente se burle de nosotros que Cristo viene y no viene no te preocupes que la Biblia dice en Apocalipsis 1.7 que todo ojo lo va a ver mi niño ay pero mira 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 la gloria de Dios si usted no lo quiere oír ahora como quiera usted lo va a ver usted no quiere oír su palabra usted no aborrece la rechaza no le gusta que los evangelicos lo prediquen tranquilo mi amor porque dice la Biblia que todo ojo le va a ver todo el mundo lo va a ver dice que los que lo traspasaron ganan lamentación por él todo el que hacía de su oído para no escuchar su palabra de amor que salva que limpia porque el hecho de que te reprendan tu pecado y te hablen de la maldad que tú llevas que con eso no te va a salvar si no te arrepientes Cristo el hecho de que te guían tus cosas malas que tú no haces que a Dios no la grada no quiere decir que Dios no tiene amor por ti que no te ama ama porque ama de que te sigo perderte con una mentira durante años una mentira arropando el mundo y en pocos lugares un anuncio que dice que solo Jesús salva y el Padre dijo es a él que vamos a ir y dice el Evangelio de Martos 1.15 que cuando él salía por la ciudad de Cialdea anunciaba diciendo predicando arrepentido y crea en el Evangelio no hay religiones paganas él dijo que es el Evangelio vamos a oír y vamos a creer y vamos a repetir no me venga a tomar las religiones que cualquiera es religioso pero cualquiera anda en la palabra y la palabra de Jesús es la que salva entonces en el tiempo de los antiviluvianos fue con agua pero ahora viene con candela con fuego y antes quiera que Dios me lleve a hablar a predicarle a la salva y a predicarle al pueblo le voy a hablar la verdad porque pueden haber impíos afuera pero adentro hay gente que se vuelve impíos también y él viene con fuego ¿cuánto dice muere a Dios? y él le reveló a los profetas viene el día al diente de Jehová como un horno después de Noé fue esta palabra porque pasó el diluvio ahora él levanta a los profetas diciendo ahora viene otro juicio el día al diente de Jehová como un horno y dice Malaquías capítulo 4 verso 1 en adelante adonde todos los impíos serán estorba y no le quedará ni raíz ni rama entonces Jesús vamos a oír o sea que tú estás oyendo si a papá mamá no que yo dice que no me voy a convertir no que a la religión que yo nací no que es a Jesús que vamos a oír amén solítalo con el tema ¿a quién tú estás oyendo? viene fuego hermano fuego no hay agua no fuego hermano y amigo candela porque hay demasiado jugería demasiado droga demasiado pajarería demasiado prostitución ¿a dónde está la iglesia que dice aleluya? hay demasiado rindas bebidas emborrachando gente y la vida dice que los borrachos no hay problema de Dios el que se muere borracho y drogado los demonios se los llevan al infierno esa es la verdad y Jesús habló de eso y dijo que estas son este es el el lloro y el crujil de dientes si usted quiere ser salvo amigo vecino y hermano ajustese a ayunar más a orar más a santificarse más por dentro por dentro y por fuera deje la ñoñería y la sinvergüencería que no estamos para sinvergüencería hermano para vivir como una gente que no tiene vergüenza entienda lo que digo viva como un evangélico de verdad y deje de encuñarse cuando Dios le manda las palabras de verdad dentro y fuera deje su truño usted parece como un evangélico porque hasta que no le guste esta palabra no tiene problema de demonio porque los únicos que no le gusten que le hagan la verdad son los demonios saban porque ellos saben que cuando la biblia llegue es una espada que corta y los saca a la soja a la biblia hay que buscar a Dios amigo vecino impío cristiano hay que orar más hay que ayunar más hay que santificarse más hay que buscar más la presencia hay que abandonar la carnalidad hay que abandonar la foticación el adulterio la doble vida va para la madre diga gloria a Dios hay que ser santo de verdad por dentro y por fuera porque Cristo viene gracias a los cómplices el aplauso y con esto termino ¿cuánto dice gloria a Dios? ¿a quién? lo estás oyendo cuídese de los predicadores que usted oiga cuídese cuidado que hay demasiados predicadores carnales mundanos disfrazados de sana doctrina gloria a Dios gente que no le den a usted de la santidad sin la cual no le den a la verdad porque todo el mundo no habla de la venida de Cristo ni de las palabras de Cristo porque las palabras de Cristo cortas cualquiera el que no le den a la verdad de que Cristo viene y que hay que sacrificarse para poderlo esperar no lo oiga no lo oiga no lo oiga oiga la palabra de Jesús la verdadera no dejes que el diablo no dejes que el diablo no dejes que el diablo le engañe ya no dejes que el diablo vivimos tiempos viviendo si han tenido esta hora amigos decimos la nuestra son las últimas campañas el diablo se está acabando lo va a estar viendo los dios altos el mundo ay la soba rabacando aleluya le está llegando su final estos son los últimos mensajes y el repetimiento dentro y fuera póngase de pie el que está sentado Cristo viene la vida dice que sea santo santifíquese más todavía si usted es santo busque más santidad alaba busque más santidad cuando dice gloria a Dios aleluya invite gente santo invite gente de Dios gente que se hable la verdad gente que anuncien a la salva y al pueblo nunca el señor escondió la verdad en todo lugar hablaba Juan el Bautista pago la verdad a donde quiera Cristo viene vamos a orar Padre en el nombre de Jesús dando gracias por la palabra en esta noche no te peguen de gente que te quieran inducir pecado Cristo viene gloria Padre en el nombre de Jesús vamos orando quiero escuchar la iglesia orando conmigo no lo oigo no lo oigo vamos toda unidad toda duda toda malicia todo lo que impide que ellos sean salvos todos los que quieren pedir que ellos vengan a la salvación todos los que quieren pedir que estas palabras de nuestro señor en sus penetros repréndalos hazte el encabénelo sean un demonio que los perseguía saquen los de su entorno todo el espíritu de mortandad que acecha de accidentes oh Dios mío desperdicio yo siento adiós la iglesia orando ordenamos en el nombre de Jesús a todo el espíritu de la tiniebla el santo a toda incredulidad a todos los hermanos que trabajan en el corazón con dureza con cadena en la mente que suelte esa mente que suelte esos corazones ama ama arriba en el nombre de Jesús nos saca hasta la rama arriba todo el espíritu del diablo que tiene gente atado a la malicia al pecado la iniquidad es tiempo de buscar a Cristo en el nombre de Jesús ordeno a los demonios que suelten esas mentes esos corazones esas almas espíritu santo sople vida espíritu santo ay sople liberación rompa cadena rompa toda atadura todo vicio os saca hasta la máquina en el nombre de Jesús toda atadura carnal todo vicio yo siento que en esta hora llegué orando conmigo en el nombre de Jesús me secuse esos brazos en el nombre de Jesús oh gloria a Dios aleluya ay santo siga soplando siga tocando mire lo que está a la distancia escuchando la razón estén en comunión dejate comunión reprenda al diablo de sus vidas reprenda al diablo de sus corazones en el nombre de Jesús mira que el anciano que está ahí asentado tócalo escrito santo tócalo también tócalo también tócalo para el santo para el ingreso orando tócalo para la liberación esa valla ay pero el señor lo está tocando a él allá ay samba rabacata rabacima que va a ir llegando hermano y saballa es regena la saballa el santo amarrunta rabacata rabacima y siga tocando a distancia en el nombre de Jesús siga tocando en todo lugar en el nombre de Jesús entre hoy para ti no hay distancia oh santo rompa cadena vamos dígame el señor de los poñaderas rompa cadena saca rabacima rompa cadena de alcohol vicios de droga o samaya de pornografía de lujuria de lascivia abacata rabacima rompa cadena en el nombre de Jesús vaya iglesia siga orando siga orando siga orando hoy santo en el nombre de Jesús hoy santo en el nombre de Jesús hoy santo ay saba la balada saca la balada y suelta en el nombre de Jesús todo espíritu de la tiniebla que tiene esa mente agarrada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que haya liberación para salvación en la vida de ella llévese lo que la aflige llévese Dios mío toda guerra todo ataque en el nombre de Jesús todo ataque todo espíritu del diablo de acechanza contra estas almas todo lo que lo acechaba para el fin de año o para este entorno de diciembre libre estas almas en el nombre de Jesús libre estas almas de todo el plan del diablo de toda la lista negra que hay en la terina de los demonios en cualquier lugar del mundo libre esta salva yo siento aquí orando la iglesia reprenda al diablo reprenda la malicia reprenda la atadura reprenda la iniquidad que sus corazones se han marcado Dios mío se han liberado para salvación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor en esta mano ¿por qué te quedaste afuera de la oración? con mi yo quiero orar yo quiero orar por ustedes aparte de la oración que hemos hecho usted escuchó la oración ¿verdad? yo quiero orar por esa oración nuestro Padre Celestial y creador de nosotros dijo que Jesús es su Hijo amado y a Él que se le ha hecho tú tienes que ser libre con la oración hable tu mente y tu corazón ¿te gustaría aceptar a ti? veo un espíritu de rebeldía que usa tu mente y Jesús te quiere librar Dios te libre y te guarde a partir de la tierra Jesús te pierde un espíritu de rebeldía pero de largo lo puedo ver Señor de la tierra y Jesús te quiere salvar y te quiere dejar salva y búscala quien dice lo que no crees que no es por salvación Él está vivo y la tumba está vacía quiero orar un púlpito quiero orar por usted viniste con fe a la oración acepta el Señor el que quiere libertad y si no hay más adelante porque en hebreo dice si escucha hoy su voz no endurezca porque mañana para ti puede ser y para orar por ti para ser ¿quiere? oh gloria a Dios santo eres gloria a gloria y por él y por él y por él la salvación y en mi hermano llévate Señor como yo lo llevo amén amén ella dice que sí ¿cuánto dice gloria a Dios? gloria a gloria ¿quién más dice que sí? y al nombre de Cristo gloria vuelvo y te pregunto ¿y es de la gorra? vive tú vives por aquí pero mira te vinieron te trajeron a la hora de la oración ¿qué es el Señor? sí yo estoy más adelante pero Él está tratando en tu corazón el Señor está haciendo unos tratos profundos contigo yo lo veo con el Espíritu las nubes de Dios y tú mismo estás mirando cosas y te estás dando cosas y tu entendimiento está siendo abierto y tú has dicho pero como que algo está pasando y hay que buscar de Dios y yo veo el trato del Espíritu Santo con tu mente y tu corazón y veo en ti que tienes una inteligencia muy profunda mental eres inteligente porque tú vienes así diseñado de parte de Dios eres una persona bruta hay gente que son bruto 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 que es normal hay otro que no le entra la cosa con mucha facilidad pero tú eres una persona inteligente porque eso te lo puso Dios desde el vientre la gloria de Dios y tú sabes que es así lo que te estoy diciendo porque ya otra gente te lo han dicho pues esa inteligencia ábrele a la salvia santo porque si vienes a Cristo Dios te va a revelar la palabra con profundidad la gloria de Dios para usarte para que otros sean salvos porque hay cosas que tú comprendes que otros no las comprenden y no es porque tú eres más que nadie es que a ti te dieron la inteligencia que muchos piden y Dios no se la da porque la quieren usar para dañar para destruir para matarlo pero lo que tú tienes para que sea usado en el reino de Dios eres tú que tienes que abrir al Señor yo no te conozco no sé de dónde eres te pregunto si tienes por aquí porque yo ni de por aquí soy yo quiero orar por salvación Jesús te ama y ha cuidado de ti mucho a ti ábrele hoy puede ser tu día de salvación tú no sabes que te está tocando con las palabras que yo te estoy dando la gloria de Dios porque tú lo sientes en tu corazón como árbol la presencia tú no ves que te da esta brega decir que no ¿cuánto dice la gloria de Dios? la gloria de Dios porque lo que yo te estoy diciendo es revelado por la esencia del Espíritu yo no soy bruja es que Dios y conoce los seres humanos ¿qué me dice? yo le voy a orar a Dios que te dé una oportunidad porque tú tienes que ser cristiano Dios te necesita para Dios y tú lo sabes que tú tienes que ser cristiano Padre en el nombre de Jesús de misericordia de Él mira todo lo que es santo Él siente la presencia de Dios hermano para que Él dice que no se siente preparado no es preparado es que Él no quiere abrir no se siente que quiere abrir Él es Él no es Dios Dios lo tocó porque se salve y todo lo que Dios me ha revelado si Él quiere me puede decir mentirosa y Él sabe que todo lo que yo le he dicho es así la gloria de Dios Él mismo lo dice santo es el Señor guárgalo mire el llamado santo mire la inteligencia que usted le puso que es del vientre que es bien inteligente oh santo mi alma te adora Dios esto es tan profundo que tú me has caído en cosas del diablo que el Señor es la de este mundo porque por la inteligencia que Dios te ha dado te ha ayudado Dios para salirte de abajo de patana como dice el dicho santo es el Señor de salir de problemas que te pueden causar atacarse yo siento a Dios en esta hora aleluya porque Dios te dio eso para que te cuide también yo siento a Dios oh gloria al Señor aunque tú conozcas a mí que conozcas a gente y hagan lo que hagan tú dices que tú no puedes hacer lo mismo yo siento a Dios pero no eres tú es el Espíritu de Dios que tiene misericordia gloria a Dios y te está preservando os ama es requecente la presencia de Dios hermano gloria a Dios oh Samaya la gloria de Dios porque es que el Espíritu de Marcano desde el viento de tu madre y Dios no quiere que te pierda no es rápido el corazón a Dios venga la Samaya oja ya guárdalo Dios si Él no te acepta hoy donde quiera que vaya te misericordia de Israel no lo dejes perderse aunque yo te haya dicho lo que te haya dicho eso no te canta garantiza la salvación yo solamente estoy hablando por la revelación del Espíritu Santo ay Dios mío hermano porque Dios nada más nos revela a los evangélicos no va a conocer a los espíritus yo siento bien en esta hora no va a conocer a los corazones aleluya conoce a todo el mundo desde el vientre de su madre cuando habla y dice gloria y Él sabe todo lo que le puso al ser humano aunque no le busque tuya la gloria gracias Señor todavía Él está sintiendo Él está sintiendo el Espíritu Santo con poder quiero orar por esa razón Cristo vive Aleluya Nazareno yo quiero orar por usted usted vino para recibir a Jesús venga no ¿a qué vino? ¿a recibir la oración? Señor mire ella vino a recibir la oración rompa sus cadenas Jesús a favor sea Jesús orar por usted quiero la iglesia orando y comunión bueno si usted quiere que irse puede irse que Dios lo guarde pero yo tengo que culminar un trabajo aquí que Dios me traba esta noche porque todos ellos Jesús lo aman y de madrugada usted no sabe que Dios nos levanta a orar por ellos de día a de noche a donde quiera Dios nos pone interceder porque ellos ustedes y yo éramos pecadores y Dios nos guardó por oraciones de otros también es su misericordia y ellos necesitan a Jesús Jesús los ama a todos aunque en el momento le digan que no en su corazón ellos saben que Jesús lo llama y que ellos necesitan de Dios Padre en el nombre de Jesús vámonos a por usted levátenlo con manos toca al Espíritu Santo oremos por esta mujer santo en el nombre de Jesús todo el Espíritu del Diablo que los saca la vaca en la sabaya orando la iglesia y la vaca la vaca todo demonio que persigue de ancestros de altares y la vaca mira yo veo un espíritu de altar que persigue a esa mujer y eso caravaca para la vaca quiero la iglesia orando hermanos habla esa boca el Espíritu de altar suerte esa mente en el nombre de Jesús y requeta la vaca pacto de ancestros de familia y culebra de serpiente lo mío serpiente de saca la mara la vaca ey samaya que me toma malicia a mí no recibí la oración ella necesita más que una oración del Espíritu Santo ella necesita una liberación profunda ey santo de los pastos ey se le persiguen desde la primera hasta la cuarta generación de su familia yo siento a Dios amasoma la vacanda ey demonios de persecución de altar espíritu del diablo pacto del infierno en el nombre de Jesús suelta a esa mujer para buscar a Cristo suelta a esa mujer anda la que esté orando conmigo suelta en el nombre de Jesús suelta en el nombre de Jesús yo quiero orar por usted por salvación venga que el Señor quiere libertad de un pacto de ancestro es que no es usted que no quiere es el Espíritu que Dios vive al sal porque donde usted sabe usted sitúa presencia de Dios por eso vive porque cuando Dios toca a distancia es porque Él quiere salvar oye Dios santo si Dios me habla algo más esta noche de quien corre perido se lo digo no santo pero cuando el Espíritu santo se mueve así como se ha movido hermanos antes de predicar usted le sabe aquí con poder y gloria y metiéndose a todos los hombres es porque Dios está haciendo un trabajo porque hay demorios persiguiendo gente oh gloria a Dios y por eso la iglesia tiene que estar activa orando que me dice que era Cristo ora por oiga tus ojos repite conmigo Señor Jesús gracias por hacerme el llamado el llamado de salvación perdona mis pecados y mis ofensas renuncio al mundo y a la iniquidad y a toda obra de los demonios yo creo que la sangre de Jesucristo me lava y me limpia de todo pecado y toda maldad te pido ahora que entres para siempre a mi vida como el dueño y como mi salvador te pido que escriba mi nombre en el libro la vida y no lo borre más ayúdame si tú vienes quiero estar preparada para irme contigo escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás padre ella te pertenece ahora ella agárame fuerte así mismo te van a dejar esa calle en el nombre de Jesús y Tarrabaquía toda situación difícil oh gloria a Dios toda batalla que esta muchacha esté librando en el nombre de Jesús rompa cadena a favor de ella métase en su casa métase en su familia métase en su vida en su alma en su espíritu entre espíritu santo llénela oh gloria a Dios siento el fuego del espíritu santo que es y samaya y requema soja que la iglesia orando gloria a Dios métase en su casa métase en su familia tenga misericordia rompa cadena rompa cadena ponga el orden oh gloria a Dios esa mente esa espíritu esa alma se pertenece ella es propiedad privada le pertenece a Jesús hoy gracias Señor en el nombre de Dios amén yo te bendiga ¿cuál es tu nombre? yo te bendiga me da Tarrabaquía Tarrabaquía en el nombre de Jesús la sangre de Cristo daba impia ese cuerpo ese pie ándala sabaya y esa alma para salvación ponga la mano de la cabeza para todos putas y me da en el nombre sacata saca esa mente para siempre que ya la secó a Cristo un rabaz sacaya y que más soquete la mano flora un naraz amaya sacaya estaba en una lista de morir que Dios te me prenda diablo cuando él parte de la tierra es cuando Dios diga en el momento que él quiera yo siento bien esta hora ay gracias por venir a tiempo a la vida de este hombre yo más oh santo rompa cadena rompa poste a favor de él de su alma de su vida de su familia traiga salvación en el nombre de Jesús y levanta la mano fortaleca este acuerdo señor para esta campaña que continúa y se abatina a soja donde está la iglesia que siente no siente fuego del Espíritu o sea presencia por eso fue que Pedro dijo jamás se derramaba que estaba bueno el asunto en el monte ay no pero el padre quería que escucharan a Jesús fue el momento de quedarse en el monte de la Santa Tiguna su amalaba ahora Dios ay santa de la mano de nuestro pero destaca el Espíritu Santo fuera Dios fuera Satanás la sangre de Cristo tiene poder levanta la mano fortaleza fortaleza vamos levanta la mano acá nos reprendemos demonios de venganza de acechanza de accidentes de contrariedad de pleito de contienda de destrucción de muertos donde está la iglesia que era si se siente sin fuerza levanta la mano fortaleza el Espíritu Santo para todos nosotros fuerza nueva para seguir ministrando para seguir adorando a Dios para seguir santificándonos para seguir buscando a Cristo vamos cargamos esa boca el que te toca el Espíritu Santo el que te toca el que te toca el que te toca el poder de Dios te toca nuevamente ay santo ay santa ay santa ay ama abre esa boca la iglesia el que te toca te toca te toca te toca el Espíritu Santo en el nombre de Jesús guárdenos señor gracias por su presencia en este lugar fortalezca a cada hermano y a todos los que andamos cúbranos y nuestros hogares nuestras familias y nuestros hijos guárdenos a todos esa maya guarde la iglesia a nuestra torre a buscarle hermanos sus hogares sus casas esa maya vas a hallar cúbranos señor ándale hasta talla abacida dígale yo va salva a mi familia dígaselo abacida salva a mi familia yo va acuérdate de ellos oh santo líbranos saca hasta abacida de todo espíritu de destrucción de muerte oh gloria oh isamaya de pestilencia de enfermedad de venganza en mi nombre Jesús y a cada uno de nosotros guárdenos dame fuerza y fortaleza para la gloria de tu nombre amén déles aplausos gracias 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 gracias